Para el Fai Clotin de las 11 vamos a necesitar dos salidas del placar, tres historias de pueblo y una docena de películas de mierda. Esto lo batimos con muchísimas dudas y directo al fuego durante un buen rato. Antes de emplatar agregamos una moraleja sin sentido. Ahora sí, tenemos nuestro Fai Clotin listo para comérselo todo entero. Fai Clotin, una receta secreta que te compartimos todos los días. Fai Clotin, una receta secreta que te compartimos todos los días. C, 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 C. Su compró obras de arte abstractas que las puso en la casa y lo subió al Instagram. Me hace roncha con que tiene arte. Por favor, a vos. Yo tengo unos cuadros pintados por el señor Subía. ¡Soy la Barbie! La Barbie, la maestra del glamour. La Barbie. Te lo enseño en todo vos. ¡Bárbara! La Barbie. Este hermoso abecedario. Soy la Barbie. Empapada del glamour. Te salpico todo a vos. Y me adoraste de famosos. ¡Wow! Si te digo verano del 92, quiere decir que voy a continuar. Y hoy termina esta. Hoy, hoy. Te la hago cortita y buena. Hoy, 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 hoy para vos. Bueno, para recordarles esta historia, me fui con los putos, me fui con cuatro putos a un lugar lejos, lejos, cerca de Chascomús. Un lugar divino, divino, pero lejos, 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 35 kilómetros de tierra en el campo de la Chocli. En el campo de la Chocli, la verdad que no había luz, estaba medio abandonado. Tuvimos que, tuvimos que sobrevivir, ¿por qué? Porque estuvimos encerradas las cuatro con la lluvia que había anegado el camino de una manera tremenda. Tremenda. Tanto, tanto que tuvimos que ir a un campo a pedirle a un señor que era muy parecido a Tití Fernández, que nos diera algo de comer. Y seguimos, seguimos. En un momento ya nos daba vergüenza ir a pedir más comida y más comida. Entonces ya asaltábamos chacras abandonadas, llevándonos choclos, ciruelas y así cositas variadas. No nos atrevíamos por maricones directamente a cazar ranas. Esas cosas, no, 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 no. No estábamos sobreviviendo al desnudo, tampoco a la pavada. Entonces en uno de los momentos cuando nos vamos, que ya había caído el sol y el camino ya se estaba secando, voy al auto, cargamos todo, arranco una, arranco dos, arranco tres y no arranca. Una desesperación, ahí estoy. Se va, lo vas a ahogar, lo vas a ahogar, lo vas a ahogar, lo vas a ahogar. Hay olor a nafta. No, 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 no da, no da, no da. No me arrancó y me puse como loca a llorar agarrando el volante, pero no lo podía creer, no lo podía creer. Entonces me bajo del auto así a moco tendido y digo, por favor, vamos a empujarlo. Yo no quería más jugar a supervivencia sin querer nada de eso, nada, 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 nada. Era muy feo lo que nos estaba pasando. Y le digo a las tres, chicas, yo soy la que maneja, por favor, empújenme para ver si lo arrancamos. No, ¿por qué no maneja uno más livianito? De verdad, te digo, pues estamos en el barro, todo. Nos vamos a herniar. No había nadie que manejara mejor. No, no era la única que manejaba, pero era mi auto. Entonces las hago las tres mariconas, empujar, empujar, empujar. Y se ponía difícil porque el camino tenía pozos, tenía partes de barro. Y a vos arriba. Y a mí arriba. Intentamos, intentamos y no pasaba nada, nada, nada. Entonces no, no, directamente lo dejamos ahí y tenemos que pedir ayuda. Entonces dijo la choca y vamos a de nuevo a lo del señor Titi Fernández. Entonces fuimos, porque en esa época no había ni teléfono, ni celular, ni telégrafo, ni nada. Ni una señal de humor porque nadie nos entendía. Nada, nada. Entonces nos fuimos con la choca y caminando esos más de cuatro kilómetros a pie. Dos caperullitas. Éramos dos caperullitas en busca de un lobo. Entonces íbamos a lo de este estanciero hasta lo de este hombre. Pero el camino realmente era una travesía porque más o menos nos llevaba dos horas ir caminando hasta allá. Era fuerte, fuerte y todavía barro. Y teníamos que ir caminando por la huella que dejaban los autos que pasaban. No, tremendo, tremendo. Tremendísimo. Llegamos, llegamos, era todo un barrial tremendo. Y cuando no caminabas, mirá las vacas ahí. Y si matamos a una vaca, Chocli, no, tampoco daba para eso. Entonces si no pisábamos la huella, pisábamos los yuyos del costado. De alguna manera nos arreglamos. Y llegamos, ¿a dónde? A lo de Don Titi. A lo de Don Titi Fernández. Entonces empezaron los perros. ¡Guau, guau, 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 guau! De nuevo los perros a molestar. ¡Cucha! Como locos, como locos. Y sale, y sale Don Titi y dice. ¡Buena! ¿De nuevo por acá? Cubano. Sí, a mí no me sale, yo no soy actor. Y tanto la Chocli. Y la Chocli lo mira. Sí, Don Titi. Así, muy señora. Queríamos saber si usted conoce a alguien que nos pueda ayudar. No nos arranca el auto y por... Y aparte, no tenemos ya nada de comer. Ni tampoco luz. Porque acuérdense que no teníamos luz. Capaz que era cubano, ¿eh? Entonces, Don Titi dice. Por lo del auto, no... Ay, por favor. ¿Por qué habla así? Porque es cubano, no es cubano. ¿Por qué es cubano? Porque era campesín. Los cubanos eran cubanos. Por lo del auto, tiene que venir un amigo. Ahí está. Ni bien venga, se los mando para allá. Y por la comida, ya le traigo algo. ¿Por qué hablas comida? Porque ve mucha novela, Elizabeth. Mientras el tipo este entra, Don Titi entra y de los perros estaban pesadísimos, me osiqueaban la cola. Me osiqueaban el bulto. ¿Viste esos perros pesados, pesados, pesados? Y yo no decía nada. Con tal de que me dé una amiga de algo de comer. ¿Por qué la gente anduvo acá? Acá le traigo. Y sale. Acá le traigo. ¿Por qué la gente de campo habla tan así? ¿Por qué son brutos? No son brutos los de campo. Acá y a los gritos. Acá. No hablan así. Porque una vio mucha landricina. No, déjense de joder. Acá le traigo para que tiren unos días. Y yo... Y nos trajo... Acá les traigo para que tiren la goma. Y le mostró la chota. Qué lindo hubiera sido eso. Nos traje esas bolsas vacías de cebollas escaladas. Y nos trae una galleta de campo, un chorizo seco, polenta, una dama Juana llena de leche, unas velas y charqui. Que nosotros cuando miramos el charqui nos dicen les traje charqui. ¿Qué es eso? Charqui y vialo. Charqui y vialo. Entonces, ni bien venga el Horacio. Sin gritar. Ni bien venga el Horacio. Era sordo. Se lo mando. Aquí hablan bajito. No hablan a los gritos. Ah, bueno. No tengo tanto campo. Más que aquella vez en el 90. Y lástima que no tenés campo. No tengo tanto campo. Entonces nos fuimos. Nos fuimos contentos de la vida. Tremenda. Y llegamos. Y estaban las dos latirin. Y la caballa muy tomando mate en el hall. Estaba muy como que acá no pasó nada. Y dijimos bajemos todo, bajemos todo. Bajemos todo lo del auto que habíamos cargado. Y nos quedaremos hasta mañana porque tenemos que esperar un señor. Una depre todas. Y yo trataba de que no caiga, que no caiga. Que esto fuera toda la alegría del mundo. Entonces le dije a todas, ¿por qué no nos montamos? Y nos montamos todas porque cada una había traído un equipito distinto que ya le habíamos sacado lustre entre nosotras. Pero ese día para darles alegría nos montamos. Y fuimos montadas tipo Laura Ingalls a buscar agua. Cargábamos los baldes. Y pasó el día y la noche todas montadas. Nada. Y la latirin que se daba a maña, cocinó en el fueguito de la chimenea. Empezó a cocinar una polenta. La polenta que nos dio ese hombre. En el fuego de la chimenea. En el fuego de la chimenea. Porque no teníamos gas. No teníamos luz. No teníamos nada. Entonces, cocinó ese charqui. No sé qué hizo. Si lo hidrató. Pero era carne con polenta. Tiró mucho condimento. Una cosa rara, rarísima. Que no estaba nada mal. No estaba mal. Como faltaba poco para irnos. Creíamos que con la música fea, fea, fea. Que pasaban en ese programa que yo tanto escuchaba. La tarde de Sandra Acosta en FM Chacomus. Que era lo que había. Era lo que se sintonizaba. Jugamos a las cartas de mina. Nada. Nada. Y jugamos también con prendas. La que se sacaba la ropa, se sacaba la ropa. Según la que perdía. Y la caballa era la que iba perdiendo como loca. Lo que descubrimos es que la caballa tenía un pito grande. Y dijimos, tanto, tanto, tanto. Por algo se llama la caballa. Pero nosotros la teníamos catalogada por la mandíbula. No por otras virtudes. Y entonces yo dije, todas pensábamos, tan mujer y tan grande. Nada, nada. La Chocli por ahí, revisando, revisando, revisando. Encontró un notar dupuy reserva San Juan. Lleno, lleno, lleno. Que la vieja seguro que tenía encarotado en algún lugar. Y dijimos, para que nos pegue bien, bien, lo calentamos en la chimelé y lo tomamos caliente. Habíamos sentido que el vino caliente te pegaba más. Entonces dijimos, vamos a tomar el notar dupuy así caliente. Nada. Vendrán por nosotros o no vendrán. Estábamos como locas. ¿Vendrán o no vendrán por nosotros? Mientras estábamos borrachas, fantaseábamos esas cosas. Ay, caminaremos esos treinta y pico kilómetros hasta Chacomus. Ay, nos dormimos cansadísimas. Y borrachas. Tomadas, borrachas, pusimos todos los colchones, dormimos como locas. Y a la mañana, escucho un sonido de palmas. Me encantan las palmas en el campo. Y yo estaba desperezándome. ¿Qué pasa? ¿Por qué te desperezás como si fueras una minita que recién se acosté? Porque estoy actuando para una novela. Me clavo un jogging porque dormía. ¿Desnuda? ¿Desnuda? ¿Con el frío que hacía? Tenía una bombacha y un corpiño puesto. Entonces dormíamos así. Ay, me estás volviendo loca. Ay, me encanta, me encanta. Yo tenía un bombachón de mi mamá. Pero ¿y estabas vestida? ¿Tenías peluca? Y se me había salido la peluca. ¿La cadulcri dónde está, chicos? Tenía solamente labial y un delineado negro que se me había borroneado todo. O sea, que me puse el jogging. Y que se habían disfrazado de chicas. De chicas todo un día. Disfrazado, digo, porque no era todavía trans. No, éramos señores disfrazados de señoritas. Señoritas, dijo el otro. Entonces, nada. En un momento me lavé la cara como pude porque sabía. ¡Ya voy! Salgo y veo un ship viejo hecho pelota, color verde guerra, despintado. Y al lado, un Horacio Kavak. Opa. ¿Era como Horacio Kavak? Pero mucho, muy, muy, muy flaquito y altísimo. Más alto que el propio Horacio. Eterno de alto. Por ahí con el pelito más oscuro. Pero era, 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 era él el pelito más oscuro. Y unos cuarenta y tantos. La edad que debe tener ahora Horacio Kavak. Botas de goma, camisa de trabajo y jeans. Ya está. Si tiene botas de goma, viene en un ship. No importa ya cómo esté. No, no importa. Y estás en el medio del campo recién levantada. Y vos venís con bombacho y con piño. Y hace una semana que no veíamos un tipo. Estábamos... ¿Una semana te estaban ahí adentro? Una semana estuvimos ahí. Porque llovía, llovía, llovía. Venía con un perro que era una mezcla de rintintín con la... Así una cosa rara, rara, rara. Que lo llamaba en Hipocholo. Hipocholo acá, Hipocholo para allá. Y entonces nos dice, vengo de parte de Don Titi. Sé que se te quedó el auto. Me dice así. Ahí no voy a dar limitación de campo porque... Así lo, así lo. No, no, porque me van a decir que es algo cubano. Ahí sí, me pide la llave, se sube, le da marchinada, le da marchinada, me hace una... Entonces me dice, ¿tenés unos cables? Y entonces, ¿show watch cables? ¿Qué es eso? ¿Herramientas? Bla, 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 bla. No, no tengo. Pero ahí por ahí en el galpón, entonces fuimos al galpón, le dije, no tenemos luz, así que abramos bien las puertas. Hay una estancera, capaz que adentro de la camioneta hay algo. Entonces, ¿tenés una linterna? No hay luz. Abrimos los portones. Entonces, se manda directamente a un costado, a una caja de electricidad que vio, saca unos tampones, unos tapones, unos tapones de una caja, arregla como una chapita adentro, lo pone de nuevo, y mágicamente, después de una semana, descubrimos que en el campo había luz. ¡No! ¡Qué estúpido! ¡Me está jodiendo! La mariquita se pensaba... Yo dije, ¡ay! Yo pensé en un momento, le dije, pensé que no habían pagado la luz, así como loca, porque si éramos vivas, veníamos la llave de la luz, veníamos la amparita, venía todo. Mágicamente se hizo la luz. Una semana así sin nada, sin agua, bombeando agua porque no poníamos el motor, penando con velas. Podríamos haber cambiado el agua de la pileta. Y me dice, agarra unos cables de una lámpara, los pela de los costados, acerca los cables, acerca su camioneta a mi auto, y hace como puente, y le da, le da al primer... Yo estaba, dale, 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 le arranco, no daba, no daba, hasta que a la tercera vez, arranca. Arranca, y era como que me volvió el alma, el cuerpo, y yo le dije, ¡sos un genio! Y cuando dije, sos un genio, veía su vello dorado en el costado de su cara, que el sol le reflejaba, y me volvió... ¿El sol? Si no había... Pero ya había vuelto el sol, ya había vuelto el sol, y veía esos dedos largos de pianista que me volvían loca, loca, loca. Mamá decía siempre, dedo de pianista al dedo largo, no sé si nos discriminaba a qué, pero decía eso. Nada, yo ya, y arrancó el auto, yo ya me sentía otra. Me dice, no lo apagues, en un rato vuelvo de nuevo porque voy al pueblo. Entonces yo le dije, ¿vas al pueblo? ¿Puedo ir con vos? Tengo que comprar unas cosas. Le dije, sí, sí, dale. Entonces entro, me voy al... sin que se despierten las otras tres, hago no sé qué, me cambio de nuevo, me tiro un chich de perfume, y salgo nuevamente. Entro, entro, salgo, 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 y me subo al jeep. Tenía mucha herramienta tirada, y mucha bolsa con distintos granos, vaya a saber de qué. Todo lleno de esas cosas, hizo olor a campo, a pastizal, que inundaba ese jeep descolorido verde militar. Brutal de la vida, nos fuimos conversando de varias cosas. Entonces me dijo, le pregunté, ¿sos de acá? No, soy de Mataderos, me vine hace 20 años a vivir acá. ¿Pero que viniste con tu señora? Yo todo preguntando para saber si era soltero o no. No, la tela, no le pregunté, me faltó decir qué tela es tu pantalón, porque también corría el riesgo de que me dejara ahí arrumbada en el medio del campo y no salía más. No, 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 no. Entonces me dice, sí, sí, estoy casado. Mi señora se cansó del campo y viene solamente los fines de semana acá. Yo estoy solo de lunes a viernes. Cuando me dijo eso, yo ya me estaba imaginando todo. Me imaginaba visitando Chascomús de lunes a viernes para el fin de semana volver a casa. Y me volvía loco y me torturaba mientras me había dejado en el supermercado y compraba galletitas maico, queso cottage, manteca, factura variada, pan dulce, de leche, jamón, queso, huevos, gaseosas, todo. Porque había una semana que ese estómago estaba a verdura y había que poner cosas. Y seguía fantaseando de lunes a viernes, de lunes, será mío, será mío, chascomús, te amo, bla, bla, sábado y domingo paso del rey, bla, bla. Y me encuentro y los pelé en la puerta del supermercado con dos bolsas grandotas, grandotas, grandotas. Y cuando él se acerca me dice, ¿te ayudo, gordo? ¿Te vas a quedar una semana? Me dice, no, lo que pasa es que tenemos mucho hambre con los chicos. No paré de mirarlo disimuladamente porque a mí el destello de doncella se me notaba de acá a Marte. Y nada, llegamos, llegamos, me deja y el auto estaba parado. Me agarró una bronca tremenda, le dije, la Tiling está ahí. ¡Tiling, ¿qué pasó? Nada, lo paré, lo dejaste prendido. ¡No, había que dejarlo prendido! Viene de nuevo Horacio, hace puente de nuevo y lo deja prendido. Y me dice, en un rato, en un rato, en un rato vuelvo a ver qué onda, me dice. Bueno, nada, entré, dije, alegría, 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 porque nadie sabía de la luz. Hago tic en la llave de la luz. Dice, no me digas, gorda, que había luz. Y yo toda, ay, sí. La alegría que uno trae con la luz. La alegría, ay, pero qué estúpidas que somos. Nada, desayunamos a troche moche con todo el morfing. Me sentía en ese momento, me sentía como político dando de comer a la gente para que los voten. Porque sentí que me amaban, me amaban. Fui, apagué el auto, lo volví a perder, arrancó divino y aparece Horacio de nuevo. Y como ve el auto, entró de nuevo, porque se había ido. Si el auto no lo veo, quiere decir que significa que ustedes se fueron y ya está ese reloj. Pero si está, entró de nuevo a ver qué onda. Entonces viene, le ofrezco un vaso de Ginny fresca, que ya estaba rica, 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 rica. Entra a la casa, ¿querés comer algo? Las maricas sucumbieron cuando lo vieron al falso Horacio Cava. Estaban como locas porque era el único varón que habíamos visto más allá del señor Titi Fernández. Entonces estaban varones, ¿querés comer algo? Te acepto una media luna, me dice. Y me voy, tengo que hacer un acompaño. Y de zorra a zorra le digo, ¿me das tu teléfono por si volvemos de nuevo? Y me dice, cortándome la cara, te doy el de mi mujer. Anótalo. Qué manera horrorosa de que te salquen del medio. Y yo te doy el de mi mujer. ¿Qué? ¿Qué? Y yo dije, ah, bueno. Y no solo eso, me dijo. Se despide diciéndome, chau, Leandro. Suerte. Ni el nombre te acordás. Ni el nombre registraste, turro. Sube a ese ship, verde milico, despintado y viejo. Me quedo paralizado como despidiendo un amor que se esfuma. Y se va alejando y alejando. Me gustan esas. ¿Ustedes escucharon la frase? Sí. ¿Qué dije? Despidiendo a un amor que se esfuma. Me quedé paralizado como despidiendo un amor que se esfuma. Y se va alejando y alejando como se alejaba la ilusión de estar con él de lunes a viernes. Y ha llegado el fin de la historia de verano del noventa. Y no lo pueden creer que la haga tan corta. Me encanta. Igual, ¿por qué no la llamaste a la mujer? Porque, ¿qué le iba a decir? Nada. Si no fuimos más a Chacobo. Estuve con tu marido. Qué amoroso. No, tan mala. Tejer un poco. Sacar informeta. No, no quise, no quise. No quise. Yo cuando me dijo Leandro y me dio el teléfono de la mujer, yo ya dije... ¿Cómo te lo imaginás hoy? Muerto ya. Por favor, Bárbara. Por favor, Bárbara. Y yo tenía veintitantos. Él tenía cuarentitantos. Yo tengo cincuenta y tantos. Debe estar en un geriátrico. Yo estoy... Por favor, Bárbara. Abuelo, mire. Vamos a escuchar la radio que hay un programa muy lindo. Abuelo, escuche a un gordo. A ver, escuchemos. ¿Pero ese soy yo? Esa es la voz de Leandro. ¿Están hablando? ¿Cómo, abuelo? Esa es la voz de Leandro. ¿Lo conoce, abuelo? Pero sí, un gordito que vino con un tres putos más. Coquito, coquito. A la pituca, a la pituca. Nunca la llamó a mi mujer y eso que queríamos hacer una fiesta. Ay, no me digas que podía haber llegado a pasar eso y me cortó la vena con una criolleta. ¿Te gustaría enfiestarte con un varón y una chica? Sí, pero yo a la chica no la toco. Le doy unos besos y nada más. Punto. No me hagas sucumbir en la selva porque no. No, no, no. No, no, soy un puro puto de pura sangre. No sos puro cepa. Todo puto. Sí, sí, todo puto. Esto es todo puto, chicos. Puto puto y tengo orgullo que nunca toqué a una mujer más que para saludarla y darle un piquito. Es el Leandro, el de la radio. ¿Es Leandro? Sí, que entraban los perros y lo chiquiaban todo el culo. No, mal que no lo llamé porque atender un viejo a salud no tenía ganas. O sea que tan mal la historia no terminó.